Música Adiós, virgencita amada, tesoro de mi vida Escucha a mi despedida, con la gana y para aquí De enlace ya sé, mi recuerdo apasionado A partilla de tu lado, quien sabe ya yo es a ver A partilla de tu lado, quien sabe ya yo es a ver Aquella dicha gozada yo llevo en mi memoria A pesar de aquellas horas de tu reino a mi Baja, de ese nombre bebé, que al recome y para siempre Adiós ya para siempre, ajabanderes en el Adiós ya para siempre, ajabanderes en el Adiós ya para siempre Adiós ya para siempre, ajabanderes en el